Saludos, ¿qué tal señoras y señores? Bienvenidos a Astravesas, bienvenidos a Vigo y bienvenidos a la última de las paradas de la preparación del equipo masculino de balonmano, los hispanos, en su camino, en ese sueño que nos va a llevar hasta Tokio, hasta la celebración de los Juegos Olímpicos, última parada en tierras gallegas y con el mismo rival de hace apenas un par de días, la selección portuguesa, los héroes del mar, entonces el triunfo fue para el equipo que entrena y dirige Paulo Pereira, hoy repito la última de las citas de los nuestros, a los que todavía obviamente le queda por resolver alguna que otra duda sobre el elenco definitivo de componentes que va a tener esa selección española en la cita Tokio, pero insisto, eso será cuestión de resolverlo en las próximas horas. Alberto Urdiales, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Paco. Pues lo dicho, que arranca o va a arrancar la última de las citas de la selección española a los hispanos, la primera de las citas para dejándonos muy buenas sensaciones, el otro día sí que dio la sensación de que la carga de trabajo hizo que el ritmo no fuese el de los duelos anteriores, pero las sensaciones fueron en todo caso bastante positivas, sobre todo porque España siguió defendiendo un argumento que repite hasta la saciedad, no se descompone, pese a que en algunos momentos no está demasiado atinado, el equipo no tira la toalla y de hecho aguantó hasta el final en pie en el desenlace del partido, apenas un tanto de renta para la selección lusa. Hoy a finiquitar esta preparación. Pues sí, es el último de los partidos amistosos que disputarán los hispanos antes del viaje a Tokio el próximo miércoles 15. Y bueno, vamos a ver, de aquí tiene que salir ese listado definitivo, recordemos, en acta, 14 jugadores en los Juegos Olímpicos, hay una reserva, una P, un Alternative Player, y todo apunta a que irá otro jugador como suplente, que esto haría que la expedición, tanto de los chicos como de las chicas, sean de 16 jugadores. Jordi me imagino que tomará la decisión de quién sean esos 16, ese 14 más 1 más 1 que viajarán a Tokio la próxima semana. Y por cierto, también en el día de hoy vamos a estar muy pendientes de las guerreras que a las 18.30 tienen partido ante Rumanía, uno de los dos partidos que van a disputar ante Rumanía este fin de semana. En Puerto Sagunto. Efectivamente. Y mañana, de hecho, el partido lo vamos a ver aquí en Teledeporte. Como bien decía Alberto, por resolver todavía algunos de los nombres que vayan a formar parte de esta lista. El otro día Portugal nos dejó buenas sensaciones, y sobre todo en ciertos momentos demostró que hay situaciones que maneja con muchísima soltura, que es complicado el hecho de inhibir. Y por cierto, ahora lo apuntamos, pero estos dos hombres van a ser protagonistas en el día de hoy, porque Óscar Ralu y Ángel Sabroso van a arrancar su último partido, el último partido como colegiados en territorio español. Sí, viajarán también a Tokio, están en la expedición de los árbitros. Y ya digo, en los instantes previos también va a haber un homenaje, un reconocimiento a la mejor pareja del mundo, que es la de estos canarios que van a disputar sus últimos minutos como árbitros en un partido en nuestro país, pero les queda Tokio para seguir enfrentando esa condición. Escuchamos el himno de España. Un equipo español, como ven, con todos los integrantes, de los que habrá que descartar nombres. Escuchamos el himno nacional de Portugal. 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 Una selección en portugués, Alberto, que hoy va a reservar a un hombre que fue el otro día un verdadero martirio para la defensa española como Alexis Borges. Tampoco está en la lista Víctor Iturriza, que ya faltó hace en la cita en camiña. Si ha metido cambios el preparador, Pablo Pereira. Ha introducido a Manuel Gaspar como guardameta y la presencia también de André Jose. Efectivamente esos son los dos cambios que ha manejado el preparador portugués, también muchas rotaciones. En fin, otra piedra de toque, como hemos comentado antes, la última antes de viajar a Japón, España, que estará unos días de campus de preparación en Sasebo. Y por cierto, 200 partidos internacionales para Julen. Julen Aguinagalde, la cita en camiña, los alcanzó. Sí. Recibe ese reconocimiento. Julen, que el otro día Alberto... Estuvo fantástico, fue el mejor de nuestra selección. Hizo muchísimo daño en la línea, como siempre a través de sus bloqueos o a través de desmarques, pero fue un martirio constante para la defensa lusa. Y siguiendo los homenajes, este me toca a mí, el gremio. Porque... Darles las gracias por la apuesta por este deporte. En un momento para agradecer los agradecimientos. Y por ser uno más de nuestra familia. A... Pero no somos los únicos. Antonio Estevez. Para homenajear a Antonio Estevez. Pero viste a la cadena de la cadena COPE, que mal lo pasó el compañero Antonio. Acaba de nombrarle a Vigués Distinguido. Ha sido, de hecho, distinguido hace bien poquito, como Vigués Distinguido. Sí, sí. Y también se le quiere hacer un reconocimiento. Y reconocimientos, además, múltiples, porque van a llegar por muchas vías. Tenemos a... Cuando a un periodista se le reconoce... Y además, desde tanta gente, además, es algo unánimo. Y eso no es casualidad, evidentemente. Este periodista radiofónico, bueno, profesional del periodismo deportivo, con una trayectoria extraordinaria. El presidente de la Federación Galega de Balonman. La ciudad de Vigo, que hace entrega de un obsequio. La ciudad de Vigo, precisamente, en primera persona. A ver el caballero, es. A ver el caballero, sí. El alcalde, sí. El alcalde que quiere hacer entrega de ese reconocimiento. Repito, Vigués Distinguido. Ese reconocimiento. Y también, por supuesto, la Federación de Balonman, que quiere tener un gesto con... Con Antonio. Pues ahí está. La comiseta con su nombre, Antonio Estevez. Compañero de la cadena COPE. Insisto que pasó mal, porque... Problemillas de salud, pero... Ahí está. Ahora con ese reconocimiento unánime. En fin. Falta un reconocimiento. Por más. Vamos antes, sí, sí, sí. A esa pareja arbitral, a Raluía Sabroso, por ir a arbitrar su último partido en España. Les quedará todavía, como bien decía Alberto, esa presencia, su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde volverán o intentarán volver a refrendar esa condición de mejores colegiados del mundo. Pero hoy es un día también ciertamente muy especial para el gremio. Y de hecho, ese pasillo... Que normalmente se hacen los jugadores, pero ahora se han hecho los colegiados. Y la camiseta, en su caso, la camiseta... De los árbitros. De los árbitros. Sí. Con ese reconocimiento. Gracias por compartir esa labor de los canarios. Pellizquillo en el corazón, Alberto. Sí. Ya por concluir y por añadir también en esa pista un detalle que ya vimos el otro día. Esa candidatura ibérica para... ...para organizar el europeo. De 2028. Ahí está. Ahí está. Iberian MENCHC Euro 2028. Otro de los retos de los proyectos del malomano español, que tiene este próximo mes de diciembre la organización de un campeonato del mundo femenino, y que va a tener... Ahí va David. Ahí está el Iberto Mundial. En la arriba. David, el que está realizando, parece que me escucha incluso. Sí, sí, sí. Está atento. Está atento ahí. Está muy bien, David. Bueno, Alberto, pues nos centramos. Después de los reconocimientos, homenajes, en los perolegómenos, ahora vivir este último partido de la selección española. Y vamos a ver, el otro día sí que dio la sensación de que Jordi probó muchísimas cosas, como por otra parte es habitual, pero creo que incidió todavía más en aspectos que pueden ir despejando alguna que otra duda sobre cuál va a ser el elenco de los... La duda se va a mantener hasta que dé la lista, hasta que se haga oficial la lista exactamente de esos jugadores que viajan a Tokio, pero sí que se vieron ciertas rotaciones o ciertas posiciones de jugadores menos habituales que, bueno, hacen intuir ciertos cambios, pero lo que es de destacar, que es reseñable que mantuvo la intensidad, mantuvo la efectividad, el equipo, a pesar de estar un poquito más cargado de trabajo y estar un poquito más lento de piernas, mantuvo la intensidad en todo momento, mantuvo la concentración y yo creo que en muchos minutos incluso fue por delante en el marcador y recordemos que el partido importante es ese debut ante la selección alemana. Qué importante va a ser, por cierto, ese partido, ¿eh? Bueno, y vamos a ver, como está Alemania, porque había rumores ahí de Gisla Song que no convocaba o que no se había caído mucha gente del kill, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué jugadores ponen las selecciones en la pista. Sí, porque esa duda, esa incertidumbre sobre la composición definitiva de los grupos también la van a tener todos los... Todos los seleccionadores. Es verdad que siempre insistimos que España, por el hecho de utilizar un grupo muy amplio, quizás se pueda haber influido o más afectado, pero es un problema que van a tener que resolver todos los técnicos participantes en ese campeonato, en esos Juegos Olímpicos de Tokio que veremos aquí en Televisión Española. ¡Arrancó el partido! Y de salida España en ese 6-0 con las Torres Gemelas en el centro, Virán y Gedeón. En los laterales, Jorge Maqueda y Joan Cañellas en los exteriores. Cuando viene el primer centro de Joao Ferraz en ese cruce, variando el armado para evitar el blocaje. En los exteriores, decía Ferrán Suley y Valero Rivera. Aquí vemos cómo varía el armado y supera a Gonzalo, que es el inquilino de la portería española. De hecho, el otro día jugó el partido entero Rodrigo Corrales, lo cual sugiere que quizás hoy... Sí, hoy será Gonzalo. Hoy va a ser Gonzalo, que se va a disputar los 60 minutos. Juega la selección española, lo hace por bendición de Joan Cañeñas, llega, aparece en el cruce, un partido intentando enviar ese balón que golpea un defensor portugués y viene a la contra el equipo luso. Y la intervención de Gonzalo Pérez de Bárbara. Bola para Joan. Deja para Dani Sarmiento, aparece Maqueda. Dani envía para Joan. Joan que maneja. Sí, dejando para Dani. Se había percatado Dani que estaba completamente solo después de haber asistido a Joan Cañeñas. Balón para que juegue la selección española con Gedeón Guardián a la zona de los 6 metros. Es perico para Joan. Joan para Maqueda. Encuentra autopista. ¡Dentro! Fantástica la acción, el cruce largo de Joan Cañeñas como hunde al defensor lateral. Y el error de cambio posibilita esa autopista para que penetrara el Quereño. Ha encontrado un espacio. Y lo vemos. No pasa algo porque he visto rápidamente quitarse el chándal a Antonio García. ¡Para Joan! Pues Joan Cañeñas que se ha marchado rápidamente al banquillo. La presencia del galeno del equipo nacional de Juanjo Muñoz Benito interesándose por el estado del jugador de Santa María de Palautordera. No son fechas para lesionarse. Esperemos si tocamos madera que no se haga nada. Otra intervención de Gonzalo. Ahí está en la tentativa de André Gómez. Esférico buscando zona de pivote. Lanzamiento dentro. Interesación rápida. España, Gedeón recorriendo la línea. Batiendo a este hombre, al veteranísimo Humberto Gómez. La meta del 78. Sí, 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 sí. Un jugador veterano. Pero la experiencia de Alberto Urdiales es un grado. Y en la portería más. Sí, claramente. Juega Ferraz. Va a recibir Miguel Martíns. Aparece André Gómez. Martíns para Ferraz. André sobre el marchado Aviran, pero es que tiene un gatillo impenitente. Certero el jugador del Porto, Iralmel Sungen. Además sale de la primera acción. Vemos cómo supera Aviran en esa primera finta. Luego llega al contacto Jorge Maqueda, pero un pelín tarde. No se permite el fantástico lanzamiento de André Gómez. Dos iguales en el marcador. Bola para Antonio García. Recibiendo Dani Sarmiento. La bola para Jorge Maqueda. El movimiento de Valero Rivera. Recibe Antonio. Lanzamiento. Respuesta Humberto Gómez. Esférico para Luis Frade. Miguel Martíns, el que viene jugando. Balance defensivo de la selección española. Recibe Martíns. Ferraz se eleva. Lanzamiento arriba. El del Arauque envió la bola por encima del marco de Gonzalo Pérez de Vargas. Y viene jugando Maqueda. Maqueda para Dani. De nuevo para Jorge Maqueda. Y habrá pelota para que jueguen los hispanos. Hay que vigilar ese banquillo. A ver esa problemilla que ha sufrido Joan Cañellas. Bola para Antonio. Se desdobla Valero Rivera. Dani para Antonio García. De nuevo para Dani. Maqueda. Al lanzamiento dentro. Segundo tanto para Jorge Maqueda. Habíamos repetido la acción como en cara. Frade llega un poquito tarde y eso le permite al quereño elevarse y anotar. pone por delante de nuevo a la selección. Balón para que juegue Portugal. Recibe Miguel Martins. Tento y ahora con fortuna llegó a tocar Gonzalo pero a la pelota a la jaula para poner el tres iguales. Bola para Antonio. Antonio la respuesta inmediata la acción de contragol y aparece el cañón de la Yagosta. Un uno contra uno acción de contragol rápida de centro en cara a Joan Ferraz al que supera con esa finta el punto fuerte y el posterior lanzamiento. en el momento mucho ritmo en estos primeros minutos de partido. Juega Martins. Bola para André Gómez que recibe y otra vez llegó a tocar Gonzalo y otra vez no consiguió despejar esa bola. Han entrado llorando los dos últimos lanzamientos de Portugal y pensábamos que los había detenido Gonzalo pero que lamentablemente acabaron dentro de la portería del jugador toledano. Bola para Antonio García. Espérico que va a manejar Dani Sarmiento. Martins que va a la posición de avanzado y ha señalado falta en ataque a Gedeón Guardiola. O bola para Martins. Tiene que mantenerse esa variante ante la imposibilidad de afrontar ese cambio. Recibiendo a Miguel Martins. Juega Ferraz. Aparece André Gómez. Martins con la bola sobre el marcha Dani Sarmiento. Melián cometiendo la falta. la falta de la bola. Vamos a verlo fuera de quien la ponga en juego. Recibiendo Martins. El pase de Miguel Martínez es extraordinario Tiene una acción dos contra dos Enseñando el balón Y con ese pase rapidísimo por encima de la cabeza del defensor Oye el tanto No tiene pausa en el encuentro Acciones muy directas Fíjate la réplica rapidísima André Gómez que empotra un lanzamiento violentísimo Y aquí no hay nadie que pare el juego Y lo agradecemos Ha habido falta sobre Dani Sarmiento Sí, que protestaba la acción Pensaba que iban a señalar siete metros Por eso tomó el lanzamiento A mí sí que me da la sensación del contacto con Luis Frades interior Pero no lo entendieron así los colegiados canarios Bola para Dani Sarmiento 5-6 en el electrónico El esférico para que juegue Maqueda deja para Antonio Lanzamiento Antonio Respuesto Humberto Gómez Lleva tres En la contra De Portugal Esa definición Vino al tanto de Leónel Fernández Sí, rápido la transición Portugal aprovechando esa intervención De su guardameta Y en la contra Nota perfectamente Leónel Fernández Otro más de Loporto Es verdad que el año que viene Pierde a varios En el listado de 22 Hay 10 jugadores de Loporto La mitad Ahora que Martín se marcha al Picksegue Que André Gómez marcha al Benzungen Que Diogo Silva parece que va a marchar a Lagosantas Pero Sigue siendo un equipo que nutre En mayor medida La selección de los héroes del mar Y ha llegado al tanto de Jorge Maqueda Que ha puesto al 6-7 en el electrónico Sí, en esa acción Se cruce Una pantalla sobre defensor lateral Y ese ataque del lateral En vez de ir sobre el primero de los centrales Va al intervalo De ese espacio que se crea Y eso genera la distancia Que necesita para efectuar el lanzamiento Jorge Maqueda Cuando hay tiempo muerto Ha solicitado el preparador portugués Paulo Pereira Aunque Vamos a escuchar Y mira bien Algunos de los tantos que nos ha dejado este arranque Donde André Gómez ha Cobrado un notable protagonismo Y repito Pendientes de ese problemilla Que ha sufrido Joan Cañellas En el primer ataque De hecho De De la selección española Este gol es una maravilla El pase de Miguel Martín Es Extraordinario Parece que el tema de 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 Joan Puede ser una contractura Puede ser una contractura Vamos a ver Ahora pues solo podemos especular Sí, sí, sí Hasta que no haya una valoración Y una Una ecografía Una Está claro que no son buenas noticias No, no, no De hecho era lo Lo peor que podía pasar Lo peor que podía pasar Obviamente Es que en estos últimos partidos de preparación En estas últimas fases Los últimos días Hubiese algún problema físico Bueno, pues habrá que aguardar Al respecto Aunque va a seguir en poder De la selección de Portugal Después de la acción de Joffera El jugador de Arrau Que viene manejando El que se eleva El que envía para Miguel Martín El pase de Alexandre Cavalcanti El lanzamiento parabólico Aliciano que se marchaba No encontró portería Ese lanzamiento De Leónel Fernández Esta vez no halló El marco de Gonzalo Quien ha hallado La portería de Portugal Es un desatado Jorge Maqueda Mota su tercer tanto Después de encarar En esa acción Uno contra uno A Cavalcanti Sí, sí El jugador de Andantes Alexandre Cavalcanti Y España que pone el Empate en el marcador Siete iguales Esférico para Joffera Va a aparecer Miguel Martín Martín que encaraba Sufrió la falta de ese centro De la defensa Donde forman Virán y Gedeón Guardiola Villa plana Balón para Ferraz Martín con el esférico Envía para Luis Ferraz De pivotón Que anota Y pone el siete y ocho Una acción de Martín Fantástica Uno contra uno Consigue atraer La atención Del segundo defensor Y queda solo Completamente Luis Frade Que no perdona Frade que anota Su segundo gol Llegó el bloqueaje De la defensa portuguesa En el intento De Dani Sarmiento Al banquillo A Cude Gedeón Guardiola La cancha Con ese número 17 El otro día No le dio minutos Jordi No le dio segundos De hecho Sí Marín Sarmiento Envía para Jorge Maqueda Maqueda para Antonio García Recibe Lanza Y ahora aprovechando el error De Daimaro Salina Que se anticipó Para intentar robar Ese primer pase Su error Habilitó el espacio Para que penetrara Y anotara su segundo Tanto Antonio García Ahí hemos repetida Esa acción fallida De Daimaro Salina Y el tanto Antonio García Que está viviendo Una segunda juventud Sí, sí, sí Silenitud El bueno de Antonio Desde el 2016 No había estado En una convocatoria De las elecciones Es verdad que su año En Granollés Ha sido realmente estupendo Y está opositando Va a estar en esa lista De elegidos Bola precisamente Para Antonio Que arranca Y acelera Lanza adentro Y refrenda Nuestras palabras Con ese Juego rápido Y veloz Una acción directa Después de ese pase De Gonzalo Al contra Y el tanto Antonio García Lo hizo todo Antonio Recibió Aceleró Acabó anotándose 9-8 España Que se pone por delante En el electrónico Tercer tanto Para Antonio García Rublido Relevos en la selección De Portugal Magalláes Incorpora el partido Juega Martins Buscando a Daimaro Salina Recuperación de balón Para Gonzalo Que hace volar Ese esférico Y ha recuperado Humberto Había mucha Al límite de la falta En ataque La recuperación De Antonio García Que buena acción Defensiva De Antonio Y España Que viene en la contra Va a recibir Valero Dentro Bueno Más dos Para España Después de otra Fantástica acción De Antonio García En este caso Se anticipó Leyó perfectamente Las intenciones Del jugador portugués Para robar ese balón Y la asistencia La generosa De Ferran Para que anote Valero Rivera El primero Para Valero Humberto Llevando la renta A los dos goles Esférico Para Magalláes Hay que reconocer Alberto Que hay Obviamente España tiene que Buscar alternativas Diferentes caminos En el trabajo Defensivo Pero ese 6-0 Con Gedeón y Viran Es un seguro De vida Sí, además Llevan muchísimos Años juntos La portería La tenemos Más que Cubierta En eso Nos tenemos Que basar Evidentemente En ese fantástico Trabajo Defensivo Y un de Gede Haciendo la falta Del Defensor de Daimaro En la acción Del Pé Tererí Ahora que se cae la pista Momento Mopa De las travesas Repetido Fantástico De tanto De Dani Sarmiento Yo creo que Portugal Sí que va a notar Durante el campeonato La ausencia De De su guardameta De Alfredo Quintana De Alfredo Quintana Que lamentablemente Nos dejó Sí, es verdad que Tanto de De Adrián Figueras En España Haciendo crecer Esa diferencia A ver, el otro día Es cierto que Que tanto Humberto estuvo Realmente bien Gustavo Capdevil Rayó a gran altura Pero es cierto Que Alfredo Quintana Estábamos hablando De un portero Que era Un top 10 Sí, sí, sí Sin lugar a dudas Del puesto Es complicado Que no se pueda No se pueda notar Está claro En fin Bueno El tanto Varía de nuevo Jordi Ha puesto a Miguel Sánchez Miguel Llano En el centro De la defensa Con Gedeon Guardiola Mantiene ese 6-0 Y balón Para Miguel Martins Dejando para Cabalcante La acción La falta En ataque La carrera El equipo español Esa bola Que va a buscar A encontrar A Yara Gedeon Guardiola Y 7 metros Por la acción Defensiva De Diogo Branquiño Que Un extremo portugués El que Contactó Ahí vamos a ver La acción Ese choque De Branquiño Con Gedeon Castigado Con los 7 metros Que va a intentar Transformar Ferran Ferran Sule Acude La zona caliente Del pabellón De Astera Besas Lanzamiento La fortuna Fue ahora nuestra Pues si Llorando Ese balón Dentro de la portería Después del lanzamiento De Ferran Aquí vemos Como toca Un brazo derecho Pero lamentablemente Acaba dentro De la portería Y España Que aumenta De nuevo La ventaja Más 4 12-8 En el electrónico Diego Silva El partido El lateral derecho Del Porto Recibe O intenta recibir Miguel Martins La recuperación De España Aparece Gede Dentro Renta de 5 Para España Una pérdida De balón Ahora De los portugueses Aquí vemos Como se le escapa El balón A Miguel Martins Y en la contra Gedeon Penitente Batiendo A Guardameta portugués Humberto Gómez El segundo Para Gede Esférico Para que maneje Martins Miguel Martins Desplata Para Diego Silva Otra recuperación En el exterior Defensivo De Valero Viene ese envío Aparece la contra Surge Ferran Dentro Estamos descosiendo El partido Desde la defensa Sin duda alguna Nuestro punto fuerte Hoy apretando Mucho atrás Los hispanos Robando balones Castigando a la contra Una y otra vez Y no espera más Paulo Pereira Esa renta Que ya es Muy importante Para el partido Para intentar Arengar a los suyos Esos seis goles Ahora distancias Mucho rápido No metemos Ni un tipo De continuidad Hoy vamos Agora a situación De extremo Mas podemos Logo a seguir Miserse A off y Boa Algo mais Que nos permita Mais tempo Para depois Nos superar Para Estão a aparecer Aqui completamente Soltinhos Amigos 100% 1st 1st 6% 5% 1st 5% 2% 1st 5% 1st Ruiz Silva la verdad es que la primera línea de Portugal será por talento bueno, el talento le sobra una cosa tremenda Ruiz Silva tirando para Diego Silva será Alexandre Cavalcanti brazo arriba de los colegiados canarios Diego Silva con el balón se viene trastabillando y acaba cometiendo pasos fíjate que Diego Silva que en las inferiores apuntaba que iba a ser un crack un poquito la progresión se ha estancado un poquito ahí veíamos la acción no diría que ha sido castigado con esa falta técnica y balón para que juegue Dani Sarmiento recibiendo a Adrián Figueras surge Antonio García gurviendo para Antonio Antonio que intenta marcharse, Dani que abre basculación defensiva del equipo portugués que es el blocaje de la defensa y el esférico será Luso intentó palmear desde dentro del área ese balón valero bueno para Cavalcanti Ruiz Silva con el esférico sobre él marchaba cometiendo falta Antonio García y ahora balón para Demaro Salina España que se sigue mostrando muy sólida ahí atrás no ha podido efectuar el cambio de ataque a defensa Adrián Figueras ha quedado en el lateral ha pasado Antonio García al centro de la defensa Robira Morros es el lanzamiento respuesta de Gonzalo rechazo para Antonio arrancando la contra recibe Adrián dentro España que está haciéndole un traje a Portugal a base de contraataques recuperaciones defensivas actuaciones soberbias de Gonzalo en la portería y definiendo con una velocidad en la contra terrible fantástico los minutos que llevamos vistos de nuestra selección en esta primera mitad después de la quinta parada de Don Gonzalo Pérez de Vargas llegó el segundo tanto de Adrián Figueras 15-8 en el electrónico va a recibir Cavalcanti se envió buscando y encontrando a Daimaro Salina ha sido realmente estupendo estuvo a punto de perderlo Daimaro Salina creo que ha sido al que más le ha sorprendido la acción de Alexandre Cavalcanti ahí está vemos como lo toca pero finalmente lo captura y bate a Gonzalo primero tanto para Daimaro cortando esa dinámica de los últimos minutos donde España había sumado con agotadora frecuencia lanzamiento respuesta de Humberto Gómez cuarto para él ese lanzamiento de Ferran Sulek hace mucho daño cuando sale de lo que pasa es que esta vez yo creo que ha tenido mucho tiempo y se había anticipado Humberto Gómez buscando ese porque ese parte del éxito radica sobre todo en la sorpresa en el lanzamiento rápido y ahora yo creo que se le vio se le vio venir en esa acción de circulación bola para Ruysilva Ruysilva dejando para Diogo y para Cavalcanti lanzamiento una más para Gonzalo aparece Miguel Sánchez que se va a sentar repetida esa intervención de Gonzalo con ese intento de Alexandre que va el canti y veíamos el lanzamiento anterior de Ferran Sulek a la cancha Raúl Entre Ríos es el lateral izquierdo el capitán del equipo nacional Gurbindo va a haber dos minutos ese contacto sobre Eduardo Gurbindo sí, Ruysilva como siempre arrancando sin balón a Daimaro Salina perdón es el jugador excluido arrancó sin balón desde el lado derecho uy, ahora que buena la intervención de Humberto Gómez como que estaba esperando un brazo izquierdo arriba la localización del lanzamiento de Valero Rivera comentaba que la acción previa de Gurbindo había sido fantástica arrancando sin balón desde el lateral derecho sorprendiendo a su oponente que llega un poquito tarde y le toca y desequilibra ya en los seis metros cuando vemos que se incorpora de nuevo a André Gómez y por cierto Álex Ducevalle para jugar en el en el avanzado variante defensiva de la selección española con el esférico que maneja Antonio Arella André Gómez Ruysilva para Magalláes brazo arriba de los colegiados Ruysilva enviando ese balón lo va a recuperar el equipo español Diego Branquillo que no pudo hacerse con esa bola y viene ese lanzamiento parabólico dentro Estuvo a punto de tocar Ruysilva pero milimétrico pero milimétrico el lanzamiento volvimos a ver de Raúl de Raúl sí, sí el lanzamiento a la jaula echeando con la yema con la yema de los dedos de que no encontró la portería que guarda y defiende su compañero Gonzalo Pérez de Vargas todavía 19 segundos con uno más y ya lo hemos visto con mucha asiduidad en este caso en el lateral Alex Dushibayev en el centro en la dirección del ataque jugando ahora la superioridad abriendo espacios hacia la zona derecha para el pase directo al extremo Valero con el ángulo corto bate a Humberto Gómez de la basculación de Antonio Arella dejando un espacio diáfano para que pudiese aparecer Valero que anota su segundo tanto ya con Igualdad América sobre el 40 por 20 Vigués en territorio olívico anda hoy el balomano juega Fabio Magalláes Magalláes dejando a Ruiz Silva me dio la sensación de que había caído antes de lanzar España en la acción de contra buscando la acción de contra gol ese balance defensivo de la selección portuguesa hemos repetido si había caído a 7 metros porque había apoyado antes de soltar el balón muy claramente me dio la sensación indirecta que iba a señalar los 7 metros balón para Raúl aparece Alex Dusebáyev Eduardo Gurbindo Alex Dusebáyev aparece Rulo de nuevo Rulo, 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 Rulo a la madera fortuna para Portugal el lanzamiento muy claro de Raúl se estrelló contra la madera se había vencido además ya Humberto hacia el lado contrario aquí lo vamos a ver había entregado ya la causa sí ahora que se acabó estrellando en el poste de la portería topándose con la vertical juega Ruiz Silva Antonio Arella Ruiz Silva el que arranca y el que anota un tanto espectacular estaba muy desequilibrado no tenía prácticamente espacio y no solo anotó por las cuadras sino que además con una fuerza y una violencia el lanzamiento realmente alto aquí vamos a ver la penetración fantástico un tanto del extraordinario Ruiz Silva deja la renta en seis goles o la parada es de Usovayev Ferran Solé lanzamiento el intento de Alex en respuesta de Humberto Humberto Gómez una más que digna primera parte del guardameta que barbaridad que barbaridad André Gómez una acción directa buscando a su oponente directo para elevarse y anotar balón para Alex un tanto de Alex había quedado Gilberto Duarte emparejado y la acción de contra gol ha detenido Gonzalo en esa acción de contra gol de Gilberto Duarte ilustra de que ve cartulina amarilla por las protestas reclamaba castigo mayor para esa acción defensiva sobre sobre Gilberto Duarte no lo entendieron así Raluis sabroso lo hemos repetido la sensación del primer contacto es con el cuerpo luego el segundo ya mete los brazos pero yo creo que esa acción continuada ya estaba invalidada y han señalado esa primera ese primer contacto ya es viendo la falta unos de 5 minutos y bajamos el telón a la primera mitad este partido de este último partido de los hispanos en su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora la acción respuesta de Gonzalo no no en mi casa no señor no bola para que juegue Raúl y va a dejar para que juegue Alex Duseváyev se pausa en vía aparece Rulo dentro pues con mucha fortuna ahora porque ese balón que buscaba Alex al extremo directamente fue interceptado por el defensor pero el rechace quedó al alcance ahí vemos de Raúl Entre Ríos que no perdonó en los 6 metros y España que vuelve otra vez a esa renta máxima cuando vemos la intervención de Gonzalo que ha cuajado una primera parte realmente sensacional André Gómez en 7 metros cuando André Gómez arranca es que es una cosa va quitándose oponentes a una velocidad nada más sí, sí van pasando los defensores uno tras otro se los va quitando con fintas a una velocidad realmente desmedida Antonio Arella el que lanza esos 7 metros poco le ha gustado a Gonzalo también el lanzamiento de Antonio Arella tiempo muerto que ha solicitado Jordi sí le ha gustado poquito sí no suelen gustar esos lanzamientos tan cerquita de la cabeza vamos a Jordi en el momento en el momento en que le pasa la bola tú haces este movimiento y te quedas ya aquí en este punto ¿vale? ¿de acuerdo? entonces aquí Gurbhi haces amplitor ¿vale? para que cuando la volga vuelve para aquí ¿vale? él pueda trabajar aquí sobre este jugador de aquí para que busque la pelita ¿vale? o sea la permuta el pivote viene acuérdate que el extremo le puede pasar directamente al pivote si se queda ¿vale? bien una cosa por si acaso ellos planifican 7 juegas tú ahora de exterior aquí en este lado de aquí Valero sales fuera ¿vale? para luego venir aquí en este lado Dios ahora se ha vuelto de esos 3 minutos hay que aguantarnos España bueno pues las indicaciones de Jordi el único que maneja la selección española el público asistente a este pabellón a las travesas toma un acto de presencia con sus vítores un poquito para Alex Duseváyev la falta de Gilberto Duarte un salón para Alex dejando para Eduardo Gurbindo brazo arriba de los colegiados canarios Alex el que ha arrancado deja Gurbindo dentro bueno pues que bonita la acción combinada con el bloqueo Ferran Solé y la devolución de pases sobre la zona de Gurbindo para que aprovechara el bloqueo y pudiera anotar 20-13 punto de robar otro balón saliendo desde el exterior Raúl Entre Ríos boda para Antonio Arella unos de dos minutos y llegamos al descanso manejando Ruiz Silva ahora para André Gómez Fabio Magalláes Gómez para Ruiz Silva Ruiz Silva marcha Miguel Sánchez Magalláes el cruce André Gómez Ruiz Silva Antonio Arella viene llenando de cruces encontrando zona de pivote el intento de Luis Frave y Gonzalo que vuelve a negar Balón para que juegue Álex envía para Raúl abriendo a Miguel dentro se suma a la fiesta Miguel Sánchez Magallón muy repetida la acción de la contra como bate por el ángulo corto a Humberto Gómez después de una buena acción combinativa de Portugal pero ahí se topó Luis Frave con su compañero de equipo del FC Barcelona para denegarle el gol y que España que ha hecho a la perfección una cosa que sí ha hecho algo perfecto es la contra cómo ha salido el contraataque ya sean acciones directas de contra gol continuados ha dado muestra de lo que ya hemos venido y vamos comentando que el estado de forma del equipo es fantástico quizás el el jueves le vimos un poquito más cansado más lento de piernas pero los 30 minutos de esta primera mitad los 29-10 que llevamos está demostrando que está el nivel en un equipo está el equipo a un nivel físico realmente bueno Fabio Bagalláez que tiene una potencia de lanzamiento tremenda estaba ahí Gonzalo estamos a punto de detenerlo punto de Fabio primer gol últimos 20 segundos este primer periodo juega Raúl va a recibir Eduardo Gurbindo aparece Alex Gurbindo el cambio de dirección Alex el que encara a Luis Frade haciendo la falta últimos segundos intento de Alex el blocaje y el cierre de esta primera parte con ese 21-14 que sí que deja bien a las claras el excelente primer tiempo que ha cuajado la selección española a los hispanos con muchísima intensidad defensiva y dando muchos minutos a todos los jugadores Jordi muy buen trabajo invencivo anotando muchísimo a la contra la mayoría de los goles han venido precisamente en esas acciones rápidas de contragol y de contraataques directos fantástico Gonzalo en la portería una primera parte fabulosa de los hispanos donde tan solo hay una noticia inquietante ese problemita físico de Joan Cañuelas parece ser una contractura pero vamos a esperar a las pruebas de hecho en la primera jugada de ataque de la selección española el primer gol de la selección española ese problema de Joan la única mala noticia que nos ha dejado esta primera parte en el electrónico que ilustra con ese 21-14 renta de 7 para la selección española para los hispanos un resumen de las mejores imágenes que nos han dejado estos primeros 30 minutos para emplazarles al arranque de la segunda este último duelo de los hispanos en su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio lo ha dicho pausa respiro mucho más malo mano aquí en Televisión Española descontando segundos para el arranque de la segunda parte de este partido del último de los duelos de los hispanos su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con ese marcador ese 21-14 después de una primera parte realmente buena de la selección española vemos el diálogo ahí de preparador Pablo Pereira con algunos de sus jugadores pues sí una primera mitad además en la que hemos visto una intensidad muy muy alta un excelente nivel defensivo aquí vemos las estadísticas de esta primera mitad primera parte en la que han varios nombres el caso de Gonzalo Perde Vargas ha estado realmente bien España ha defendido realmente bien España ha podido correr sí después de unos primeros minutos en que ha habido intercambio de goles en el cual los marcadores el marcador está igualado y los ataques superaban constantemente la defensa España ha aumentado esa intensidad defensiva atrás ha empezado a correr a recuperar balones y basándose en ese fantástico trabajo defensivo ha podido anotar al contraataque con mucha facilidad y llevarse esa renta de siete goles al finalizar los treinta primeros minutos en una como comentabas una primera parte realmente buena de los hispanos por cierto que lo que está en disputa es la primera parte del primer partido de las guerreras de cara a esa preparación para los juegos se está enfrentando Puerto Sagunto España-Rumanía habrá doble duelo España-Rumanía hoy el primero de ellos el partido está la primera parte de momento las cosas pintan realmente bien para las jugadoras de Carlos Viver 9-5 está ganando el equipo español mañana habrá partido también y lo veremos en teledeporte el partido y por cierto para quien así lo desee lo puede ver a través de del streaming de la Federación Española de Paloma intentaremos ir contando Alberto el desarrollo también el primer partido de Sandy después de esa grave elección de Rodilla cierto de hecho está Sandy en pista y se ha incorporado al partido así que es una de las noticias que tenemos que vigilar el estado de Sandy porque puede ser y el de Joan Callejas ahí está tenemos que vigilar los dos vamos a ver al parecer una contractura pero es cierto que todavía habrá que evaluar ese problema que ha sufrido en el arranque del partido bueno pues lo que arranca es la segunda parte de este duelo y viene recibiendo a Lesduseváyev bola para Eduardo Gurbindo rulo para Eduardo el Navarro para el Asturiano Raúl con el esférico deja para Gurbindo abre envía busca extremo lanzamiento dentro muy buena la acción combinativa de España fíjate que había salido a presionar Alexis Borges para intentar robar ese balón pero al final la continuidad y el pase picado el último que bien define por el ángulo corto para superar a Manuel Gaspar y en qué estado de forma está Aleix sí el final de temporada ha estado es que no le ha dado tiempo a perder la forma porque recordemos que prácticamente los jugadores acaban de perdonar la falta en ataque André Gómez André Gómez perdón sí esa acción finalmente el tanto de Deimaro Salina con el 22-15 primero de los goles aquí lo vamos a ver envío hacia la zona de los 6 metros donde Salina superaba Gonzalo Pérez de Vargas ocho intervenciones en la primera parte ha estado realmente bien el imperial del equipo español Ángel Fernández también se ha incorporado al partido estos jugadores ya lo había hecho en la primera mitad haya tardado un minuto 45 en darme cuenta supongo que va a ser espectacular showtime de la mano de Adrián Fideras fíjate se estaba cayendo de espaldas adaptó el balón con el brazo izquierdo y de espaldas soltó ese lanzamiento durísimo pues la acción del guarnamento español y mira la contra Álex Dusemayev se eleva al lanzamiento y el tanto de Joao Ferrat en la acción de contraataque un lanzamiento que domina mucho elevándose variando el armado sacando el brazo a media altura para evitar el blocaje el segundo tanto de Joao Ferrat el tanto de Adrián es una barbaridad una virguería ahí está sí Balomano Gourmet viene despachándose aquí en Astravesas de la mano de y en el más amplio sentido de la palabra eso de de la mano de de Adrián Figueras esférico para Eduardo Gourbindo Gourbindo para Raúl Raúl se eleva y después del cruce largo de Eduardo Gourbindo encaró a su oponente otra intervención de Gonzalo que ya lleva 10 décima para el Toledano juega Álex y tú se vayas penetrando y sufriendo la falta esa acción en la que le metió piernas rápidas el cántabro repetido el intento de André Gómez facilidad tiene para sacar esa finta la velocidad a la que mueve el brazo saliendo al punto débil para poder superar al adversario juega Gourbindo Raúl entre ríos disociando para enviar ese balón buscando la zona de Adrián Figueras manoteando el esférico el defensor portugués Raúl lanzamiento blocaje captura intervención del guardamita esférico para Jo Ferraz juega con André Gómez aparece Gilberto Gilberto Duarte que pone el 24-17 están juntos en pista André Gómez y Gilberto Duarte tiene dinamita esa primera línea para burrir toda el primer tanto para Gilberto Duarte para Raúl juega la selección española el consumir de los primeros minutos de este segundo periodo Raúl deja para Gourbindo Gourbindo para Alex la acción estaba dentro del área de los 6 metros en esa ayuda Gilberto Duarte después de esa acción viniendo desde el lateral contrario y será Alex Gómez el que intentará transformar ese 7 metros después de la infracción del Ecuador de Portimao levantamiento de Alex Gómez con fortuna yo creo que lo llegó a tocar con la pierna derecha el gesto de Alex Gómez Ronda Manuel Gaspar al guardameta del Sporting tiene esa renta de 8 goles la selección española cuando ya hemos superado los 5 primeros minutos de esta segunda mitad 2-5-1-7 en el electrónico aquí en Astravesas recibiendo a André Gómez envío para Miguel Martins Martins con la bola Ferraz el que recibe andaba impetuoso en esa defensa persistente Raúl Entre Ríos bola para André Gómez se eleva lanzando respuesta de Gonzalo y el balón para España otra más para Gonzalo tiene que sacar de dentro el intento de André Gómez y con ese pie derecho y ya son 11 ahí está que he dicho que no no podía haber golpe franco en la acción defensiva de Viran que chocó ahí en esa elevación con André Gómez no lo entendieron así Óscar y Ángel juega Aleix Duseváyev recibiendo a Eduardo Gurbindo 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 para Alex el pase por la espalda aparece desde el extremo dentro el ángulo corto nuevo el espacio donde encuentra nuestros extremos para poder anotar el lanzamiento que se marchaba desviado la incertidora de Pedro Portela el jugador del Tremblay el francés vamos el primero para Angelito Fernández ángulo corto superando a Gaspar sumando ya en el casillero del extremo ya del Barça balón para Raúl juega con Aleix Duseváyev aparece Gurbindo Raúl que encara Daimaro Salina devuelve para Gurbindo Gurbindo que arrancaba sin balón metiendo ahora la falta en ataque Gilberto Duarte hace volar ese esférico buscando la contra aparece Diego Branquiño lanzamiento tanto que suma ahora Diego Branquiño un ataque fantástico rapidísimo Diego Branquiño al extremo del Porto y vemos la definición supera Gonzalo de la manera que vemos por cierto vistazo a lo que está sucediendo en el partido entre las guerreras y la selección de Rumanía le está ganando España 13-7 entrando ya en el rush final de la primera parte 6 de renta para las jugadoras de Carlos Viver ha recuperado Portugal Diego Branquiño en la contra y el tanto del extremo el segundo consecutivo para recortar diferencias dejar el 7 en esa renta después de dos pérdidas una por falta en ataque este pase de Raúl que no fue bueno lo interceptó perfectamente el exterior defensivo y dos contras rapidísimas de Diego Branquiño Álex Duseváyev envía encuentra Ángel dentro el segundo para Ángel Fernández recibiendo de Álex Duseváyev lo que vemos jugando de central con una soltura perfectamente asimilada el rol esa posición lo mantiene Jordi en esa posición de avanzado vamos a ver porque la carga física que conlleva defender en el avanzado el trabajo de central en el alambre esa recuperación de Aleix esgérico para Ángel y el tanto de Ángel Fernández es de repetición sí a mí me dio la sensación de que Aleix Gómez cayó dentro del área antes de soltar el balón pero de nuevo rapidísimo aquí vamos a ver ah no pues está fuera sí cae pero está fuera del área sí 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 había caído nos dio la impresión de que estaba dentro del área pero no estaba en el desfiladero sí sí en el linde la buena para que juegue Joe Ferraz enviado para Luis Frade que no he dicho que no Gonzalo Pérez de Vargas Moreno 13 en su casillero particular bueno de hecho a Luis Frade le está le conoce bien sí eso es verdad le está negando una y otra vez Ferraz elevándose a recuperación Miguel Sánchez viene la contra aparece Ángel va a dejar a Aleix dentro el tanto de Aleix 10 arriba España que sigue corriendo que sigue regolpeando y sacando petróleo del trabajo defensivo muy bonita la acción de Miguel Sánchez como roba ese balón a João Ferraz y la generosidad ahí de Ángel Fernández asistiendo a Aleix Gómez ha habido falta ahora conseguirá un poder del equipo de Paulo Pereira juega Miguel Martins técnico para Frade 17 metros había notado pero está viendo valía para Portugal la acción de Luis Frade sí que buscaba más el contacto en vez del lanzamiento directo un contacto directo va a provocar ese 7 metros y va a ser Portela Pedro Portela y va a intentar transformarlo ese lanzamiento después de ese amago el tanto de Pedro Portela que pone el 29-20 primer gol para Pedro Portela para el extremo del tremble a la cancha Jorge Maqueda para Alex Duseváyev dicho lo cual qué lujo y qué privilegio es tener tres zurdos Gurbindo Maqueda Alex Duseváyev poderes tan diferentes con virtudes distintas y tan extraordinariamente aprovechables hay que sacar la pista en la zona donde ha caído precisamente Jorge y Luis Frade no deja de protestar no no lo hace por cierto que se llegó al descanso en el internúcleos y le está ganando la selección española 15-8 al combinado de Rumanía el desenlazo de la primera parte de este duelo que se repetirá mañana y que mañana veremos a través de las pantallas de Teledeporte así que renta de 7 para la selección española un chiste el desenlace 15-8 en el marcador después de los primeros 30 minutos del primero de los amistosos que ha disputado el equipo femenino de Balomano en su preparación el lanzamiento de Raúl un blocado la recepción posterior fue antirreglamentaria el tanto de Luis Frade se superaba Gonzalo el tanto de Luis en la acción anterior como efectivamente estaba dentro del área Luis Gómez cuando capturó ese rechazo el tercer tanto de Luis Frade sí bola para Dani Sarmiento espérico para Raúl entre ríos Maqueda lanzamiento mano izquierda para desviar esa bola Manuel Gaspar juega Gilberto Duarte la potencia de lanzamiento la velocidad a la que ha salido ese balón y dos minutos para Jorge Maqueda que contactó empujó a Gilberto Duarte cuando cambió de dirección pero si no me equivoco es la primera exclusión del conjunto español de los hispanos vemos como llega tarde y ese toque de Jorge Maqueda es castigado con los dos minutos de exclusión España que vacía portería para incorporar al sexto en ataque ante esta desigualdad con Raúl enviando para Dani Sarmiento la falta de Luis Frade el golpe franco y la bola para que juegue Alex la respuesta de Manuel Gaspar había falta el cabalcanti que fue el jugador que contactó con una desamenaza de pasivo vemos ahí de brazo derecho un colegiado un paro Sarmiento chocando percutiendo contra la defensa de Luis Frade que le van a acabar excluyendo no hace más que protestar claro ahora lo ha visto que está insistiendo una y otra vez en las protestas sí que es verdad que está un punto sobre excitado Luis y ahora pues igualdad numérica y bastante en consentido de las protestas ya te puedo asegurar yo que los juegos quizás no le van a permitir tanto tanta protesta tanto gesto pero bueno es la definición fantástica de Alex Gómez segundo Alex Duseváyev milimétricas sí extraordinario el extremo catalán para definir de esa manera cuarto tanto para Alex Gómez la renta que vuelve a los ocho goles ahora ambos conjuntos con un jugador menos en este caso Portugal también ha vacío portería para atacar con seis el balón que juega Magalláes enviando para Martínez sólo hace eso recibe la pelota y con una ya elevándose según recibe un paso sólo repite y es muy difícil defenderlo Alexander Cavalcanti y 30-23 en el marcador ahora es para en superioridad efectivamente cuando Dani Sarmiento Raúl para Alex Alex para Raúl Raúl que envía encuentra a Dani y este abre y el que aparece es Ángel dentro qué calidad Dani Sarmiento cayéndose completamente desequilibrado sabía que estaba en la esquina y aún así de espalda suelta ese pase picadito aquí lo vamos a ver antes de invadir el área y la definición con ese golpe de muñeca muchos quilates aquí lo vamos a ver bien con el ángulo corto perdón fantástico sacó la chistera Dani Sarmiento y le puso el lazo esa acción estupenda de Ángel Fernández Gonzalo Pérez de Vargas Moreno la intervención del Toledano de esta manera y derecho arriba para sacar esa tentativa de Daimaro Salina balón para Fabio Magalláes juega con Miguel Martins Martins otra más para Gonzalo que hace volar ese esférico para Gedeon dentro y otro contraataque directo no era ni mucho menos sencillo la definición de Gedeon estaba muy escorado una España que sigue corriendo sigue haciendo mucho daño más más en este el electrónico esa renta que ha crecido hemos repetido ese envío de Gonzalo y la definición como dice Alberto no era nada fácil estaba muy escorado además venía en carrera para coger el pase otro robo de balón ahora con mucha fortuna el que capturó la bola fue Portela asistido por la interrupción de defensor español Pedro Portela que estaba en ese sitio que fortuna el décimo cuarto en el casillero de Portugal a la cancha Antonio García se sienta el capitán del equipo nacional la bola para el lanzamiento ¡dentro! apareciendo en esa zona y sorprendiendo con ese lanzamiento en apoyo ahí vemos como está hundido Marosalina y le sorprende con ese lanzamiento en apoyo a pica enviado y cuatro ya para Antonio y España lleva ya anotados 33 goles cuando restan todavía 12 minutos el bagaje anotador es altísimo paradójicamente el bagaje anotador es muy alto pero casi todo cimentado desde el buen trabajo defensivo con muchas acciones de contraataque por ahí está cimentando Luis Frade que ha regresado desatado anotando el vigésimo quinto para los suyos para los héroes del mar cuarto para Luis vienen los cambios se sienta Miguel repetido ese envío de Rui Silva y ahora ganándole la posición a Gedeón Guardiola balón para acá Antonio García maqueda para Antonio Antonio que envía para Dani Sarmiento allá marcha el cañón de la Yagosta maqueda lanzamiento el bloqueje de Gilberto Duarte reclamaba Jorge siete metros por ese blocaje maqueda de nuevo envía busca zona de pivote lanzamiento el empujón de Cavalcanti muy claro para meter la manita y esconderla rápidamente ahí vemos el empujón así pudo coger ese balón Gedeón pero con ese empujón no pudo orientarse bien a la portería y Aleix Gómez que va a intentar pues esto transformar el siete metros de forma certera precisa quirúrgica la parque cirujana suponiendo ese 34 después de su quinto a gol insisto me repito en qué momento de forma se encuentra Aleix anda pletórico el extremo del Barça balón para Cavalcanti diez finales este partido como la que juega Ruiz Silva Silva para Alexandre Cavalcanti Fabio Magallae se cierra el 6-0 de la defensa española Magallae se ha enviado para Ruiz Silva que ha penetrado y suma de esa manera la jugó muy bien aprovechó ese espacio después de la finta de André Martins muy basculado Ángel Fernández y ese espacio lo aprovechó y vemos precisamente dentro de Magallae 3-4-2-6 en el electrónico aparece Aleix Gómez Aleix enviado para Dani Sarmiento surge Antonio García Antonio para Maqueda Maqueda arranca se eleva Dani lanzamiento Sarmiento respuesta en el marco pelea por el rechazo es de Dani de nuevo hay algún problema Luis Frade vamos a ver un fuerte aplauso a Luis Frade lo vamos a poder ver vamos a hacer Dani Sarmiento uy le cae en la rodilla le cae en la rodilla lo va a retirar la rodilla izquierda la rodilla izquierda del Frade ahí le cae puede ser rodilla o tobillo una tobillera más en ese tobillo izquierdo disculpa de Dani Sarmiento voluntaria lanzamiento en caída el pivote del Barça el pivote del Barça que se marcha al banquillo después de esa acción es obviamente lo menos deseado en estos últimos partidos de preparación de cara a unos juegos en riesgo de las lesiones pues sí no hemos sufrido en la primera parte de nosotros y ahora la incertidumbre en torno al estado de Luis Frade bola para Antonio García que tocó un defensor portugués se perdió por la lateral tocó Gilberto Duarte ese balón juega Dani Dani que envía aparece Ángel se dejó el balón atrás la acción de Pedro Portela histórico para Ruiz Silva deja para Fabio Magalláes intenta meter ese balón buscando a Demar Osalina y lo aceptó Gedeón para los héroes del mar segundo Fabio Magalláes la garganta que castiga juega Ruiz Silva tienes el aire acondicionado muy alto eso también es verdad es que hace calorcito a ver cómo te lo explico Alberto que tú eres del norte y poco tengo que decirte al respecto bola para que juegue Antonio García enviando encontrado a Gedeón había invadido el área de los 6 metros en el desmarque porque de nuevo España había encontrado el camino del gol muy claro en la acción de contraataque ese balón que buscaba Ruiz Silva intentando encontrar a Daimaro Osalina aquí vamos a ver ahí eso pisó Gede igual que va a mantener esa bola en su poder con dos minutos para Gede creo que por pillar sí la impresión de que el gesto de colegiado es por las protestas así que España con uno menos sobre el 40 por 20 Vigués esférico para Alexandre Cavalcanti va a recibir Ruiz Silva Fabio Fabio Magallae Ruiz Silva vamos a cerrar esa puerta Miguel Sánchez Miguel Sánchez de Migallón Ruiz Silva junto por la acción directa había estado coqueteando varias veces con el pase al pivote estaba muy atento Miguel llegó a tocar con el brazo izquierdo Jorge no hay fortuna Ruiz Silva suma de esta manera su tercer gol en lo que cuarto corrige tampoco es que yo las estadísticas seamos primos hermanos cuatro goles para Ruiz Silva va fijando su portería a la selección española ante la desigualdad Antonio García intentando meter ese balón buscando a Adrián Figueras la captura para Manuel Gaspar que hace volar ese esférico y el tanto de Portela después de esa pérdida la renta que se queda en seis goles Eduardo Portela rapidísimo en la contra se quita en golpe franco tampoco pasa nada estaba siendo agarrado a IJD perdón a Adrián Figueras punto de Pedro Portela portería descubierta el tercer gol para él bola para Dani Sarmiento España retirando a su portero todavía 28 segundos para recuperarle Guadalu Mérica y jugando Maqueda Antonio García Antonio sobre el marcha de mano Salina sufre la falta el de la Yagosta el golpe franco para los hispanos ahora que se cae la pista nacional donde ha caído tanto Antonio como el defensor portugués 12 segundos nos quedan para la paridad numérica restan poco más de cinco minutos y medio aparece el entigol ahí está Juega Lays envía para Maqueda busca la colgada dentro Daniel Sarmiento Meliano y un rato Duarte bueno pues ahora la defensa española que consiguió desviar esa bola y lo hemos repetido el tanto había caído sí yo creo que sí ya me pareció en directo pero bueno sí, sí, sí había caído y lo que no hemos visto después del lanzamiento creo que fue Jorge Maqueda el que interceptó el lanzamiento directo que buscaba en la acción de contragol su último intento Gilberto Duarte lo ha intentado el defensor español que tocó esa bola en todo caso simplemente ha aplazado el tanto portugués lo suma Daimaro Salina tres para él a la cancha Adrián Figueras paridad numérica ya y balón para que juega Antonio García Dani Sarmiento Antonio está maturando la acción aparece Jorge abre busca extremo el lanzamiento dentro y sigue pleno de acierto el extremo del Fútbol Club Barcelona llega a la zona del extremo donde estaba Alexandre Cavalcanti posición atípica para el lateral ha definido fantásticamente y el ángulo largo que ha encontrado ahí abajo Alex Gómez que no era ni mucho menos sencillo el tanto anterior de Daimaro Salina yo creo que ambos equipos ya han bajado un poquito el pistón de la intensidad defensiva España que llegó a manejar el 32-23 esos nuevos goles de diferencia para que juegue Jorge queda para Antonio lanzamiento dentro ese intento en apoyo de Antonio García y luciendo el cañón el lateral de la llagosta 3-7-3-0 intervención de Gonzalo histórico para Jorge viene largando ese balón buscando Ángel Fernández vamos a ver intervención de Gonzalo que vemos de nuevo nos quedamos con ese tanto con ese canicazo Antonio García 5 para él en este partido menos de 3 minutos Andrés Yusé que se incorpora al partido el jugador del ABC el jovencísimo jugador del ABC apenas 20 años Fabio Magallanes enviando a Daimaro Salina en tanto Daimaro es verdad que como tú ha dicho Alberto las defesas hace bastante tiempo España ha bajado un poquito el pistón ahí atrás en los últimos minutos se ha permitido a Portugal reducir un poquito las diferencias en ese intercambio que como he comentado antes una diferencia que llegó a ser de 9 goles en un partido fantástico de nuestra selección en el último de preparación de cara a los Juegos Olímpicos y ahora el que le toca la papeleta es a Jordi Rivera sí decidir definir la lista de los 14 más uno más uno que pueda viajar a Tokio lanzamiento se había marchado al travesaño pero había infracción sobre Adria Figueras de Gilberto Duarte protesta vamos a ver cómo está y cómo empuja es muy claro bueno pues Aleix el que va a ejecutar este lanzamiento por cierto ha arrancado la segunda parte del duelo entre España y Rumanía y Rumanía las guerreras y tanto de Aleix este suma siete ya son siete ya pues si no me equivoco el máximo goleador es lo que llamó de partido sí hemos entrado ya en el último minuto bola para Alexandre Cavalcanti Jose con el esférico André Jose para Cavalcanti Cavalcanti manejando en recuperación para Miguel Sánchez envía buscando a Aleix había pausado un poquito a Aleix pensando que el balón iba a ir al lado contrario y estuvo rápido en el repliegue defensivo pero Jose una de las pocas pérdidas que ha tenido España en este partido es otro detalle positivo muy poquitas pérdidas mucho reparto de minutos la captura dos manos de Gonzalo perde Vargas últimos segundos juega Daris Sarmiento envía para Maqueda este para Aleix Maruel Vaspar José Daimaro en la última quien va a anotar quien va a poner el definitivo 38-32 Alberto victoria de la selección española que cierra su preparación después de un muy buen partido de los hispanos si además cierra esas dos semanas de preparación en tierras gallegas donde Jordi ha quedado muy satisfecho del trabajo enfrentamientos ante Croacia Egipto y este doble con Portugal para poner a punto a una selección que vemos muy metida muy enchufada que evidentemente va a tener como todas las selecciones ese problema de jugar solo con 14 jugadores en los Juegos Olímpicos pero que desde luego nos ilusiona a todos y que una medallita sería el broche perfecto para para muchos jugadores de esta generación que se han después de dos campeonatos de Europa seguidos se merecen más que nadie en fin eso será cuestión de ir dirimiéndolo insisto a quien le toca ahora el papelón es a Jordi Rivera la elección de esos jugadores pendientes del estado físico de Joan Cañellas Julen no ha tenido ni un minuto hoy tampoco ni un segundo el otro día fue Adrián que no disputó segundo alguno hoy ha sido Julen quien no ha jugado en fin en todo caso Alberto aquí en Televisión Española todavía nos queda un partido de preparación que contar será mañana en el internúcleos enfrentar a las selecciones de España y de Rumanía que están jugando en este momento el marcador 18-10 para España en el minuto 36 6 del segundo periodo para quien quiera verlo se puede ver a través del streaming de la Federación Española de Balomano y lo dicho que lo contaremos aquí en Teledeporte en el caso de los hispanos este es el cierre 38-32 la victoria sobre la selección de Portugal ha sido un placer Alberto mañana mucho más sí señora aquí estaremos y lo contaremos ello mil gracias 38-32 victoria de la selección española el cierre de la preparación de los hispanos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio y es que queremos vivir y queremos disfrutar y queremos que lo disfruten con nosotros el mejor verano balonmanístico de toda nuestra vida ojalá sea así saludos y muy buenas tardes